Como saben muy bien, nos enfrentamos a la mayor crisis educativa de la historia reciente, una crisis que, como apunta la UNESCO, ha dejado a más de 1.500 millones de personas de estudiantes fuera de las aulas, casi el 92% total de los estudiantes matriculados en 194 países. Una crisis que ha puesto manifiesto la existencia de grandes retos en el ámbito de la educación. Por un lado están los retos digitales, como la desconexión, la falta de dispositivos para todos los estudiantes o la ausencia de competencias digitales. Pero la COVID también ha afectado gravemente a otros factores, como la motivación de los propios alumnos, la inclusión de los más vulnerables, la resiliencia de los docentes y centros educativos que necesitan apoyo y formación para poder superar el gran desafío que es educar en la distancia. En este contexto, estamos encantados en lanzar, junto con la FAT, el programa Educación Conectada, un proyecto con el que queremos apoyar a la educación en donde más se necesita y contribuir a solucionar los grandes desafíos de la nueva realidad educativa para que los efectos de la COVID-19 no dejen nadie atrás.